Vamos a meterle cabrón, ahí, las ayacas están pegadas, están pegadas, las ayacas Vamos a meterle cabrón, ahí, ahí, dice aquí está el yo perreo Yo quiero ver dónde están las ayacas, que sean de cernos, carne de vaca Pero de pollo a mí me gusta, y pa' bajarlo con gaseosa Que sea Coca-Cola, que sea Coca-Cola Si no hay Coca-Cola yo no quiero na' Que sea Coca-Cola, que sea Coca-Cola J-D, toca pa' ver Esto es una vaina, movie, pa' que las mami me van su chapa Esto es una vaina, movie, pa' que las mami me van su chapa Chapa, 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 chapa Vamos a todos a compartir, mi gente, vamos a todos a compartir Vamos a dejar su coba, vamos a dejar su coba Aquí está el famoso yo perreo, ay, los pequeños Estamos activos, estamos activos, las ayacas Están pegadas, están pegadas, las ayacas Se lo dice el famoso yo perreo, pa' que sepa Pequeño, vamos a meterle cabrón Ahí, ahí, dice aquí está el yo perreo Yo quiero ver dónde están las ayacas, que sean de cernos, carne de vaca Pero de pollo a mí me gusta, y pa' bajarlo con gaseosa Que sea Coca-Cola, que sea Coca-Cola Si no hay Coca-Cola yo no quiero nada Que sea Coca-Cola, que sea Coca-Cola J-D, toca pa' ver Esto es una vaina, movie, pa' que las mami me van su chapa Es una vaina, movie, pa' que las mami me van su chapa Chapa, 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 chapa Vamos a todos a compartir, mi gente, vamos a todos a compartir Vamos a dejar su coba, vamos a dejar su coba Aquí está el famoso yo perreo, ay, los pequeños Estamos activos, estamos activos, las ayacas Están pegadas, están pegadas, las ayacas Se lo dice el famoso yo perreo, pa' que sepa, pequeño Vamos a meterle cabrón Ahí, ahí, dice, aquí está el yo perreo Yo quiero ver dónde están las ayacas Que sean de cernos, carne de vaca Pero de pollo a mí me gusta, y pa' bajarlo con gaseosa Que sea Coca-Cola, que sea Coca-Cola Si no hay Coca-Cola yo no quiero nada Que sea Coca-Cola, que sea Coca-Cola J-D, toca pa' ver Esto es una vaina, movie, pa' que las mami muevan su chapa Esto es una vaina, movie, pa' que las mami muevan su chapa Chapa, 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 chapa Vamos a todos a compartir, mi gente, vamos a todos a compartir Vamos a dejar su coba, vamos a dejar su coba Aquí está el famoso yo perreo, ay, los pequeños Estamos activos, estamos activos, las ayacas Están pegadas, están pegadas, las ayacas Se lo dice el famoso yo perreo, pa' que sepa Pequeño, vamos a meterle cabrón Ay, ay, dice aquí está el yo perreo Yo quiero ver dónde están las ayacas Que sean de cernos, carne de vaca Pero de pollo a mí me gusta, y pa' bajarlo con gaseosa Que sea Coca-Cola, que sea Coca-Cola Si no hay Coca-Cola yo no quiero na' Que sea Coca-Cola, que sea Coca-Cola J-D, toca pa' ver Esto es una vaina, movie, pa' que las mami muevan su chapa Esto es una vaina, movie, pa' que las mami muevan su chapa Chapa, 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 chapa Vamos a todo a compartir, mi gente, vamos a todo a compartir Vamos a dejar su coba, vamos a dejar su coba Aquí está el famoso yo perreo, ay, los pequeños Estamos activos, estamos activos, las ayacas Están pegadas, están pegadas, las ayacas Se lo dice el famoso yo perreo, pa' que sepa Pequeño